... Quería rememorar aquí el estupendo recuerdo que mantengo de haber exhibido mi obra Patarey en Tabacalera, gracias a Proyector, en la muestra de videoarte, especialmente porque Patarey, que había sido exhibido en diferentes espacios, que nunca estuvo tan bien anclado en un espacio tan original como el de Tabacalera. Patarey es un clip que está rodado en una prisión abandonada en Tallinn, y la interacción del elemento de la pelota pasando de los diferentes espacios de Tallinn, sugería muy bien que pudieran también estar rodados en el espacio de Tabacalera. Esta interacción fue tan bonita, confundía tanto que algunos espectadores me preguntaban si yo había grabado algunos elementos en el propio espacio de Tabacalera. Con lo cual el diálogo que se estableció entre mi obra y el espacio de Tabacalera fue único. También destacar el enorme placer que fue para mí compartir espacio, apenas a unos metros, con Rybzynski y con Francesc Torres, que para mí han sido referentes del mundo experimental del VideoArte desde siempre. ¡Suscríbete al canal de VideoArte desde siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!